¿Qué pasa con la artritis reumatoidea no controlada en forma adecuada? Nosotros hemos demostrado en estudios en la Argentina que hasta un 30% de los pacientes con la artritis reumatoidea no controlada en forma adecuada tienen incapacidad o discapacidad laboral. O sea que esto no es solo un problema para la persona o para el individuo que la padece, sino que también es un problema social. En todo el mundo, la artritis reumatoidea afecta a más de 23 millones de personas. En Argentina se estima que existen 400.000 pacientes que la sufren. Mi nombre es Gustavo Citera, soy médico reumatólogo, soy el jefe de la sección reumatología del Instituto de Rehabilitación Psicofísica en Buenos Aires y presidente de la Sociedad Argentina de Reumatología. La artritis reumatoidea es una enfermedad inflamatoria que afecta principalmente las articulaciones, pero no solo las articulaciones. También puede afectar otros órganos del cuerpo como el corazón, los pulmones. Produce una inflamación general en todo el cuerpo que se manifiesta a través de una inflamación articular. Si la artritis reumatoidea no se detecta ni se trata de forma temprana, se produce una destrucción articular y puede causar daño en cartílagos, huesos, tendones y ligamentos. La detección precoz es de suma importancia porque lo que hemos visto los reumatólogos no sabemos curar la artritis reumatoidea en el sentido estricto de la palabra, así como se cura una infección. Entonces lo que podemos llegar a lograr es la remisión de la enfermedad, esto es que la enfermedad se apague por completo. Y lo que se ha visto en diferentes estudios es que existe lo que nosotros llamamos hoy la ventana de oportunidad. O sea, un corto periodo de tiempo entre que comienzan los síntomas hasta que nosotros instalamos el tratamiento específico para que la enfermedad no deje secuelas. Los primeros síntomas de la artritis reumatoidea se manifiestan en las articulaciones. Algunas de ellas son dolor, rígidez, hinchazón y dificultad de movimiento. Los tratamientos para artritis reumatoidea han evolucionado notablemente a lo largo del tiempo, desde los años 40 en que lo único que había y que se utilizaba era aspirina para tratar a estos pacientes. Luego se empezaron a utilizar las que llamamos drogas modificadoras de la artritis reumatoidea, donde hoy el metotrexato se constituyó como la droga más trascendente o más importante. Y de hecho hay un porcentaje no despreciable de pacientes, un 40% de pacientes con artritis que responden adecuadamente a metotrexato y es la droga de primera elección. Pero hay un porcentaje que no y por eso surgieron luego los tratamientos biológicos, de los cuales hay de distintos tipos. Son tratamientos que inhiben ciertas moléculas que nosotros llamamos citoquinas, que son las responsables de la inflamación y la artritis. Sin embargo, hay pacientes que no responden a estos tratamientos. Para ellos hoy existe una nueva alternativa terapéutica. Mi nombre es Mark Flanagan, soy un científico de investigación en Pfizer y fui uno de los temes originales medicinos que trabajó en el programa que eventualmente llevó a la descubrimiento de Zelljanz, Tophacidinib. The main opportunity that a new oral drug like Tophacidinib offers relative to biologics, there's really a number of different things. One, first of all, is the fact that it's a small molecule, so it can be dosed orally. So it's something that you can take as a tablet twice a day as opposed to either receiving a subcutaneous injection or an IV infusion. So that's one potential advantage. Another advantage is the fact that it is a pill. It doesn't have to be refrigerated. And then one other advantage that in certain circumstances is the fact that being a small molecule, it's cleared from the system relatively quickly. Lanmat acaba de aprobar el uso de esta nueva droga, el primer medicamento modificador del curso de la enfermedad que se suministra por vía oral. The quality of life is improved significantly based on a very extensive clinical trial that was done with Tophacidinib that included sites all over the world. There are 40 different countries that were involved in this very large clinical trial. Si bien la enfermedad aún no tiene cura, un tratamiento temprano y adecuado puede llevar a su remisión. ¿A qué le llamamos remisión? Nosotros le llamamos remisión ausencia completa de síntomas. Que no tenga articulaciones inflamadas, que no tenga articulaciones dolorosas, que no tenga dolor. Eso es lo que llamamos remisión, que se apague por completo la enfermedad. Es lo más parecido a la curación que uno puede tener, pero obviamente manteniendo el tratamiento. Porque cuando uno suspende el tratamiento en los pacientes con artritis, hay mucha más chance que la enfermedad vuelva. As one of the original research scientists that worked on this project many years ago, it's very exciting and personally gratifying to see this compound that we found 12 years ago or so and nominated into development. And to see that it's now progressed through clinical trials and is now being approved in new markets is very gratifying. Much النuoco hospital. There I am a gutia mamma. LYDIA A LSCAMEO AN